Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de los videos de coleccionistas de videojuegos en México. En esta ocasión no tenemos nada que mostrar más que una receta para ustedes que son jugadores y que les gusta echar y botanear mientras juegan. Aquí vamos a preparar una receta que se ha vuelto muy popular en Japón últimamente. Se llama potato gratan o gratinado de papas, que es muy fácil hacerlo y que, quién sabe, hasta ahorita lo vamos a probar. Vamos a ver qué tan bueno sabe, que lo recomiendan muchísimo tanto niños, adultos, estudiantes en Japón. Vamos a probar, vamos a ver si es cierta esta receta y si es de su agrado, pues háganlo en su casa para que se echen un buen juego, un videojuego y una buena botana. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar simples cosas. Vamos a necesitar lo que son las papas. Aquí les hacemos ahí un comercial. Las que ustedes gusten pueden comprar. Si le quieren agregar un poquito de chile, aquí tenemos unas papas con chile. Necesitamos leche, necesitamos queso y necesitamos un poquito de aceite. No mucho, es un poquito, ya de por sí las papas traen bastante. Ok, vamos a empezar a preparar. Vamos a tomar un poco de papas y lo vamos a poner en los recipientes. Aquí vamos a hacer uno con chile y vamos a hacer uno sin chile. A ver cuáles de los dos sabés más buenos. Bueno, ahorita lo vamos a dejar así y después de que llenamos los tazones, vamos a machacar. Lo vamos a machacar. El chiste es que quede lo más asentado posible porque esto se va a gratinar en el horno. Yo creo que es así y ya está. Muy bien. Vamos con las otras. Aquí le tapo un poquito para que no brinquen las patas porque están brincando mucho. Mientras tanto vamos a preparar el horno para gratinar. Un horno eléctrico puede ser el de su estufa o uno más pequeño. Ahorita les vamos a mostrar. Ya tenemos aquí nuestra papa media machacada y a continuación vamos a agregarle un poquito de leche. O bastantita leche. Vamos a echarle hasta ahí. Y a la otra también. Ahí. No hay que inundarlas, nada más hay que echarles un poquito. Ahora vamos a ponerle el queso. Vamos a ponerle un poquito de queso. Yo escogí queso Oaxaca, pero ustedes pueden ponerle también cualquier queso que se pueda gratinar. Puede ser manchego, puede ser este amarillo. Este es el que gusten, pero muchos recomiendan este tipo de quesos que es Oaxaca el queso que se pueda gratinar. Muy bien, ya lo cubrimos y le vamos a poner tantito aceite. Yo le voy a poner tantito aceite de oliva, no es necesario echarle mucho. Entonces vamos a echarle aquí. A los dos. Y bueno, ya tenemos el preparado listo. Ahora lo tenemos que meter al horno. Unos 10 minutos aproximadamente para que el queso se gratine. O sea, ahorita vamos a ponerlo en el horno. Con mucho cuidado para que no se quemen. Aquí ya está precalentado. Nada más es cuestión de meterlo. Y esperamos. Bueno, ya pasaron los 10 minutos en el horno. Ahora vamos a sacar. Ya está gratinado todo. Y pues vamos a preparar para servir. Tenemos uno. Y tenemos el siguiente. Lo sacamos con mucho cuidado para que no se quemen. Y como podrán ver, ya está cocidito el queso. Bueno, ya tenemos aquí preparados nuestros platos. Ya los dejamos enfriar un momentito. Y pues ahora sí, vamos a ver si es cierta la prueba que dicen todos y las buenas opiniones de internet. Los tenemos en el mismo orden con chile y sin chile. Entonces vamos a probar sin chile primero. Un poquito nada más. Todavía está caliente, obviamente, por dentro. Entonces tengan cuidado. Enfriando un poquito. Sí está bueno. Este tiene muy buena consistencia. No está aguado. Este, vean la consistencia. Y el sabor es muy similar al puré de papa. Pero como es obviamente papa de bolsa, le da un sabor muy diferente. Pero no malo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ahora vamos a probar el siguiente. Este sí me quedó un poquito más aguado. Porque le puse menos papa. Pero este es con chile, recuerden. Vamos a ver el sabor. Yo creo que más adecuado para nosotros los mexicanos. Muy bueno también. Muy bueno. Queda un poquito más aguadito. Tal vez necesitaba un poquito más de papa. Pero con el sabor picante. También es muy bueno. Muy bueno. Buena botana. Muy recomendable para que jueguen videojuegos. Y se echen su botana. Muy cierta este mito de internet. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!